Recibamos a Marco Barrientos Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eternidad Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Eres tú Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor De tu gran amor De tu gran amor De tu gran amor Aleluya Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya 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 Por siempre, por siempre Cantaremos a Ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo Tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya Por siempre Aleluya Por siempre y siempre Aleluya 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 Solo Tú eres bueno Dios incomparable Eres Tú Nunca me separaré De Tu gran amor Eres mi Señor Eres mi Señor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Aleluya 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 Toda gloria Toda gloria y toda honra Aleluya Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos a Jesús Cantamos a Jesús Aleluya 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 Gracias por ver el video.